Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy acabo de terminar esta bonita pintura, pero antes de que vean el tutorial, quiero mandar un saludo a Tony Ríos y a Saitama Sama. Voy a comenzar haciendo un planeta en esta parte. Comienzo pintando con el color morado. Con un poco de color marrón. Con color rosa. Con un poco de rosa neón. Y con color blanco. Y con una hoja de periódico voy a dar la textura. Pinto con un poco de blanco para retocar. Y darle más efecto al planeta. Con un poco de marrón en la parte de abajo. Y azul metálico. En esta parte voy a ponerle dos corazones. Ya coloqué mis moldes. Voy a marcar con el color rosa. Y ahora sí, ya sé dónde debo de pintar. Comienzo pintando con el color negro. Con un poco de azul metálico. Con azul claro. Y blanco. Ahora solo voy a retocar. Pinto con el azul metálico. Y un poco de blanco. Para este otro corazón. Igual voy a pintar con el color negro. Con un poco de color marrón. Con un poco de rosa neón. Y con color blanco. Y nuevamente doy la textura. Ahora solo voy a retocar. Pinto con un poquito de color marrón. Y con color blanco. En esta parte voy a pintar con el color negro. Con un poco de azul claro. Ahora con azul metálico. Con un poco de blanco. Aquí voy a pintar con el color marrón. Con color rosa. Y con color blanco. Voy a ponerle algunas estrellas. Como ya saben, nos echamos pintura en la uña. O en el dedo y salpicamos. Listo amigos. Aquí voy a pintar con el color negro. Porque aquí voy a hacer unos arbustos. Pero antes voy a hacer un árbol en esta parte. Aplico un poco de azul transparente. Y con mi espátula voy a raspar. Y con mi espátula voy a raspar. Así que quedó bien este árbol amigos. Ahora solo voy a hacer sus hojas. Con ayuda de mi esponja. Pinto con un poco de azul metálico. Para darle más efecto al agua. Listo amigos. Casi está terminado. Por último solo voy a ponerle una pareja. Y eso será todo. Está terminado amigos. Aquí hice una corrección. Bueno eso ya no lo grabé. Por último solo voy a aplicar aerosol transparente. Para que resalte el paisaje. Y eso será todo. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!